Pasará aún mucho tiempo hasta que este robot pueda aplicarse con un mecanismo más sencillo en los pacientes que lo necesiten, pero estos son los primeros pasos. Es un dispositivo que realiza los movimientos que le dicta el cerebro. Es una interfaz que utiliza señales de electroencefalografía, son electrodos colocados en la superficie del cerebro, como cuando vas al médico y te hace un electroencefalograma. Utilizamos esa información, la decodificamos y se la enviamos a un dispositivo externo. Lo están investigando en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El robot tiene dos brazos y dos manos. En principio está orientado a personas que tengan un grado de movilidad muy baja, es decir, personas que no pueden utilizar sus manos. Son personas que han tenido por ejemplo un accidente cerebrovascular o tienen algún tipo de discapacidad muy severa que le impide utilizar sus manos y por lo tanto tienen que hacer uso de su actividad cerebral para poder controlar el dispositivo. Una persona da la orden de coger el vaso y acercarlo para beber y el robot lo hace, pero el reto es mayor. Los investigadores quieren utilizarlo también para encender la luz de una habitación, controlar el televisor, subir o bajar persianas o llamar a alguien en quien se piense. Todo por dar cierta independencia a una persona dependiente.